¿Qué temas se han tratado y qué proyectos se han aprobado esta mañana? Bueno, la verdad que en lo que respecta al Ejecutivo Municipal, envió 3 o 4 proyectos, los más relevantes se encuentra el convenio con la gente de Villa Don Carlos, así que creo que eso va a ser un tema a discutir, a charlarlo en el Consejo. Bueno, se han trabajado un convenio para que el municipio responda con algunas obras en el loteo, eso ya lo veníamos manejando, ya había charlas previas y bueno, se acordó ese convenio o lo acordó básicamente el Ejecutivo Municipal con los nuevos administradores del loteo, los chicos de Villa Don Carlos. Nosotros estábamos al tanto en casi todas las dinámicas de esta charla, porque la verdad que hemos trabajado en conjunto, ha sido un tema que nos ha tenido a todos preocupados. Bueno, ahora llegó realmente el convenio establecido, bueno, va a ser tema de discusión, de análisis, seguramente nos vamos a juntar con las partes involucradas para poder aprobarlo, uno creo que es importante que esa obra siga adelante, que los chicos puedan avanzar con las obras y que el municipio se haga cargo de lo que tiene que hacerse. De todos modos, repito, el convenio entró hoy y va a tener un proceso de análisis en el Consejo, donde nos vamos a sacar todas las dudas correspondientes para poder informar bien a la ciudadanía lo que va a poner la municipalidad en concepto de qué lo va a poner. Ese es un tema importante, otro tema importante es que entró, o por lo menos hacia mí, que fui en su momento el que envió el proyecto de contratación del artista de opinión fijo para aliar al niño, que uno cuando estuvo de intendente interino me tocó mandar a mí el pedido de aprobación para que el Consejo apruebe esa contratación y en su momento se dijo que iba a ser en base a donaciones de empresas privadas que querían aportar ese dinero para esa fiesta específicamente. Y bueno, ya había entrado la donación del ente portuario que había puesto 200.000 pesos y hoy también se pudo lograr que el Ejecutivo mande las donaciones que entraron al Ejecutivo y que el Consejo lo va a aprobar de otras empresas como es Asindar, como es el Centro de Empleados de Comercio, como es el Banco Provincia, que la sumatoria de todas esas empresas hacen a un monto que fue lo que se pidió permiso para poder contratar al artista. Un poco para demostrar que no hubo nada raro, un poco para demostrar que puede estar de acuerdo o no con la idea política de poder financiar junto a empresas privadas un evento de esa magnitud, pero que no hubo gasto encerrado, que la plata la puso los privados, que querían poner para ese evento. Obviamente, como lo dije en sesión, hubo un gasto extra que uno no va a ser mentiroso ni va a ser hipócrita. Obviamente que esa fiesta tuvo también un gasto extra de logística, de empleados municipales, de guardia de inspectoría, hoteles, pero bueno, que fue una decisión política, lo que yo quería aclarar bien y por eso hoy está el proyecto, están en papel, la donación, con facturas, con número de tickets, todo como corresponde para que la gente se quede tranquila, que el grosor del monto del artista español fisco fue cubierto por la empresa antes mencionada. Bueno, acá yo le hago un punto de determinación al tema, pero sí me gustaría aclararlo, y más por los concejales que en su momento me acompañaron y creyeron que lo que yo le dije, que era un festival que en su gran mayoría iba a estar cubierta por aporte de privados que estaban interesados en cubrir ese evento. Así que bueno, eso entró, y después cada concejal, como todos los miércoles, chicos traen su proyecto, nosotros como bloque 100% trajimos el proyecto de poder pavimentar la calle Lizando la Torre, desde Roma hasta Pasteo, perdón, si ustedes se acuerdan, nosotros fuimos impulsores de sentido mano único de calle Eva Perón, desde Brown hacia Turín, ¿no? Bueno, ahora pasa que también cuando uno viene por esa calle y tiene que venir para el lado del centro, Lizando la Torre, hay tres cuadras que no están pavimentadas. Entonces bueno, nosotros consideramos que ahora hay que pavimentar esas cuadras. También sabemos que hoy, o ayer se licitó la obra de pavimentación en la municipalidad, que se va a pavimentar muchas cuadras, que después cada pavimentación vaya al consejo a un convenio para ver qué se le cobra al vecino, cuánto se le cobra al vecino. Ahí va a haber un remanente. Ahí la idea cuando se aprobó, cuando se aprobó en su momento, el consejo aprobó esta plata que iba a venir de provincia para poder pavimentar varias cuadras, pavimentar en algunos casos, repavimentar algunas cuadras de la ciudad. Bueno, también se dijo que se le iba a cobrar algo al vecino, que después cada pavimentación iba a ir al consejo, al convenio, para discutir qué se le cobra. Y que eso va a generar un remanente que puede hacer que se puedan pavimentar algunas cuadras más. Entonces, bueno, nosotros pensamos que el fruto de ese remanente podemos introducir ahí la pavimentación de calle Elisando de la Torre, el tramo que no está asfaltado. Obviamente que después tenemos que ver, porque ahí hay vecinos, hay loteadores que tienen campo, que tienen que poner su dinero. Pero bueno, es un poco cerrar la obra esa de calle Eva Perón, que al ser el sentido único, te obliga a agarrar a Elisando de la Torre para ir allá al centro. ¡Gracias!